¿Consideras el libro una revolución sexual? No. La gente sí, pero yo no. Considero que se ha producido una revolución sexual. O una revolución de consumo. De consumo. Una revolución social y se ha producido una revolución en las mentes, sobre todo en las mujeres, que lo han leído. Pero el libro en sí mismo no lo es. Lo que produce no es lo que es. O sea, el libro en realidad no es ninguna revelación, ni en su redacción, ni en su contenido. Pero lo ha leído tanta gente y tanta gente se ha abierto al leer algo sobre sexualidad que en sí mismo es la revelación. El paso en realidad no es que la gente aprenda un poco sobre Salmaso o que aprenda un poco sobre sexualidad. El paso es que la gente se ha atrevido al leer sobre sexualidad. Y tú vas en el metro y ves a la gente leyendo 50 sombras o Megan Maxwell o cantidad de cosas. Y dices, joder, es que mola. Que la gente, ¿sabes? Yo sé que tú estás leyendo algo erótico ahora mismo y no me asusto. A mí me sorprende eso y me sorprende gratamente porque es fuera tabú. Esto se puede leer. Sí, sí. Me ha pasado lo mismo con... Dice que el libro más que una revolución sexual lo que ha hecho es una materialización del placer a través del consumo. Entonces... También. Claro, como has lanzado su propia línea, hay muchas chicas que se han ido a comprar eso simplemente porque pone Grey en la caja. Claro. Entonces, vosotros, si tuvieras que decirme un perfil de gente que compra esos productos, así a ojo... Son fans. Quien lo compra es un fan. Y quien lo compra y lo usa es un fan desinformado. Por ejemplo, las bolas chinas de Christian Grey, luego te las puedo enseñar. Si te las tiro a la cabeza igual te mato. ¿Sabes? ¿Has visto las bolas chinas de las que hablábamos antes que me están enseñando? Estarán bien, bien fabricadas por mi gusto. Bueno, mejor o peor. Pero es que esas pesan un huevo, son metálicas frías. Bueno, son horribles. Lo ha diseñado alguien con... Bueno, voy a decir como si me pongo yo o no, pero yo lo haría bien. Pues se pone mi madre y dice unas bolas chinas redondas, un hilo, venga, hay una arandela. Sí. No. O sea, hay cosas que estarán bien pero yo creo que lo han hecho por suerte. Es un fan porque yo puedo... Yo tengo una varita de Harry Potter en mi casa. Si me creo que va a hacer magia, entonces ya tengo un problema. ¿Sabes? Me gusta porque soy fan de Harry Potter. Pero no me pongo a hacer magia. Es la diferencia. Los productos... ¿Cómo se dicen? Los merchandising, ¿no? Yo solo entiendo. He leído que... No sé si estarás de acuerdo que... A ver, nosotros tenemos una educación sexual, de lo típico de... Tienes que ser heterosexual, no sé quién, cuántos... Entonces, se hace mucha crítica de que, debido a esta sociedad de consumo, que Cristiana y Anastasia son como el objeto publicitario estrella porque son una pareja joven, blanca, heterosexual, muy monos, ¿sabes? Ya, pero vuelvo a insistir. La culpa no es del libro. O sea, la culpa es nuestra. Porque yo sé, yo puedo leer y disfrutar de un libro en el que es una pareja heterosexual, blanca, que los dos están muy buenos y son muy guapos y hay mucho dinero por medio y tal. Pero yo sé que en el mundo real, las personas que son feas también tienen relaciones sexuales. Los que son pobres también, los que son viejos, los que les falta un brazo, los que son negros y todo el mundo tiene derecho a mantener relaciones sexuales y debe tenerlas. El problema es cuando nos creemos que ese es el modelo y es el único modelo. Pero es vuelta atrás, el problema es nuestro, es nuestra educación. O sea, cuando alguien me dice, no sé qué, tus padres mantienen relaciones, ¡ay, qué asco! Y yo digo, ¿pero dónde has salido tú entonces? ¿Has nacido por obra de arte? Claro, tus padres son seres humanos que vivían en pareja y se necesitan, no cumplen con el canon. Pero también tienen relaciones sexuales o deberían de tenerlas. O tenerlas a su manera. El problema es nuestro aquí, no del libro. El libro es una muestra de todo lo que hay. También te puedes encontrar cantidad de contenido, sobre todo ahora en internet, de gente con múltiples discapacidades que tienen relaciones sexuales. Si tú no lo ves es porque no quieres, porque eliges, pero eres tú, no porque el contenido no exista. Y, a ver, yo esto no sé cómo plantearlo, pero ¿crees que Grey ha tenido tanto éxito por lo que se dice de la fantasía de acoso? De que muchas personas cuando tienen fantasías se ven a sí mismas en situaciones en las que son forzadas. Pero claro, lo que decían es que, a pesar de estar siendo forzado, cuando tú lees 50 sombras, tú estás en tu casa y sigues con la educación que te han enseñado. O sea, tú no te has implicado en eso. Es algo que lo lees, te diviertes, haces lo que sea con el libro, pero cuando vuelves a la realidad, sigues siendo tú. Claro, a ver, esto no es políticamente correcto decirlo, pero las mujeres y los hombres, lo que pasa es que no políticamente ahora está de moda que las mujeres, nos gusta. O sea, que alguien decida de vez en cuando con nosotros, que nos metan caña en la cama, quizás fuera de la cama también, y que decidan y que nos pillen de sopetón. Incluso hay gente que fantasea con violaciones, pero ¿qué pasa? Que es una fantasía, está en tu cabeza. O sea, de la cabeza a la vida real, tú en tu fantasía, en una violación que un tío no te viola, es un tío que está bueno, que no te hace daño, a pesar de que es una violación, que no usa violencia, que no te agrede realmente. Es tu fantasía, te la montas, todo es placentero. ¿Qué pasa? Que si eso lo lleváramos a la vida real, no funcionaría. Entonces, ¿para qué están estas cosas? Para generar fantasías. Pero la gente debe de aprender que las fantasías solo viven en nuestra cabeza, y la mayoría de las fantasías que tenemos no las llevaríamos a cabo. O sea, yo cuando meto el ruido a mis vecinos, fantaseo con que voy y les quemo la casa, pero no lo voy a hacer, ni se me pasa, o sea, sí se me pasa con la cabeza, pero no me da por ir a coger el mechero y que pasas la casa.